Blues de la Ruta 40 He escribido este blues Mi país, imaginé Escribiendo este blues Mi país, imaginé Porque la Ruta 40 De sur a norte La viajé Cuando suena esta gitana Es mi alma Es mi alma la que ves Cuando suena esta guitarra Es mi alma la que ves Recorriendo latitudes A mis hermanas y hermanos Abracé A mis hermanas y hermanos A mis hermanas y hermanos Todavía me emociona, ciertas cosas al parecer, todavía me emociona, ciertas cosas al parecer, como cuando llora el cielo, me recuerda, me recuerda mi niñez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Solo espero que aún no crezca, que la 40 siga así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.